Música Extremidad superior, estudio articular Articulaciones de la muñeca, la mano y los dedos En la articulación de la muñeca se encuentra la articulación radio-cúbito-carpeana, que es la formada por el cúbito y el radio con la primera fila de los huesos del carpo, y la medio-carpeana, formada por los huesos de la primera fila y los de la segunda fila del carpo. Las articulaciones de la mano están formadas por los huesos de la segunda fila del carpo y los metacarpianos. Se distingue entre las articulaciones metacarpo-metacarpiana de los dedos trifalángicos y la del dedo pulgar. En cuanto a las articulaciones de los dedos se distinguen las formadas entre los metacarpianos y las falanges proximales y las interfalángicas. Articulaciones de la muñeca Articulación radio-cúbito-carpeana Y articulación medio-carpeana Articulación radio-cúbito-carpeana La articulación radio-cúbito-carpeana es aquella que une los huesos de la hilera proximal del carpo con las extremidades distales del radio y del cúbito. Es una articulación diartrósica. Desde un punto de vista funcional, se comporta como una articulación doble condílea. Complejo degenerativo En cuanto a las superficies articulares del cartílago yalino, cabe destacar la glena antebraquial, que está formada por la cara articular del radio en su parte externa y por la cara inferior del ligamento triangular recubierta de cartílago. Esta glena antebraquial se corresponde con el cóndilo carpial, que está formado por las caras superiores del escafoides, semilunar y piramidal, recubiertos todos ellos de cartílago. En cuanto al complejo inflamatorio, cabe destacar la cápsula y la sinovial. La cápsula se sujeta en el contorno de las articulaciones superiores. Es muy laxa, de delante hacia atrás y más tensa por los lados. Está tapizada por la sinovial. Existen numerosos ligamentos anteriores, laterales y posteriores, que fijan las estructuras articulares citadas. En concreto existe un fibrocartílago en la parte interna de la articulación, es decir, entre la cabeza del cúbito y los huesos piramidal y semilunar. Este fibrocartílago, de forma triangular, se encuentra incluido en un ligamento denominado ligamento triangular. Articulación mediocartiana La articulación mediocartiana es aquella que une los huesos de la hilera proximal del carpo, excepto el pisiforme, con los huesos de la hilera distal del carpo. Es una articulación diartrósica. Desde un punto de vista funcional, se comporta como un artrópico. Los huesos del carpo en sus caras laterales poseen superficies articulares planas, recubiertas de cartílago y alino, que las protege del desgaste y la degeneración. Posee también cápsula y sinovial. Las cápsulas están más o menos unidas entre ellas y las sinoviales se comunican. Ligamentos Son muchos los ligamentos que van de un hueso a otro, uniéndose entre sí. Existe un fenómeno a destacar. Por delante, la masa cartiana es cóncava de dentro a afuera, formándose el canal cartiano. Está limitado por la cresta del trafecio y el tubérculo de los escafoides, y el pisiforme y la apófisis del hueso ganchoso. Se transforma en un túnel a causa del paso del ligamento anular anterior del carpo o ligamento palmar del carpo, que se sujeta en los límites denominados anteriormente. Se insertan algunos músculos y por debajo pasan los tendones de los músculos largos de la mano, que vienen del antebrazo, junto con el nervio mediano. Movimientos de la articulación de la muñeca En relación a un eje transversal, se permite una flexión ventral y una flexión dorsal, que produce la extensión de la mano. En relación a un eje anteroposterior, se puede mover la mano hacia afuera y hacia adentro, constituyendo los movimientos de abducción radial y abducción cubital. Articulaciones de la mano Se presentan las articulaciones carpometacarpianas de los dedos trifalángicos y la articulación carpometacarpiana del pulgar. Articulaciones carpometacarpianas de los dedos trifalángicos Se articulan las superficies inferiores de los huesos de la segunda hilera del carpo y las bases de los metacarpianos segundo, tercero, cuarto y quinto. Hay, pues, cuatro articulaciones de este tipo. Es una articulación diartrósica, de tipo artrodia, con superficies planas, que solo permiten movimientos de deslizamiento de los huesos. Estas articulaciones quedan fijadas mediante los ligamentos carpometacarpianos. Articulación carpometacarpiana del pulgar Es la articulación que une el hueso trapecio del carpo con el metacarpiano del pulgar. También se le denomina articulación trapecio metacarpiano del pulgar. Es una articulación diartrósica, del tipo encaje recíproco, que quiere decir que sus superficies son en silla de montar, y presenta también cápsulas y noviales. Un eje transversal permite movimientos de flexo extensión del pulgar. Un eje anteroposterior permite movimientos de abducción y aducción del pulgar. La cápsula es muy frágil, por lo cual se puede realizar el movimiento de oposición del pulgar, en virtud del cual este dedo puede tocar los otros dedos por separado o conjuntamente. Este movimiento solo existe en la especie humana, y gran parte de su progreso se debe a este hecho, ya que nos permite efectuar la pinza con la mano, escribir y realizar otras operaciones manuales, y sobre todo efectuar movimientos preensibles, como en las actividades deportivas, entre otras posibilidades. Articulaciones metacarpofalángicas Articulaciones metacarpofalángicas Articulaciones metacarpofalángicas, las cuales hay cinco, son las que unen la cabeza de los cinco metacarpianos con la primera falange de los dedos. El sentan cápsula, son articulaciones diartrósticas, desde un punto de vista anatómico son enartrosis, con tres ejes de movimiento, pero desde un punto de vista funcional son condilias, con dos ejes de movimiento, separación-aproximación y flexión-extensión. La falta de funcionalidad del tercer eje es debido a la falta de músculos que realicen la rotación. Articulaciones interfalángicas Articulaciones interfalángicas Las articulaciones, que hay dos en los dedos trifalángicos y una en el pulgar, unen las falanges entre sí. Son articulaciones diartrósticas de tipo tróclea, a modo de polea. Realizan el movimiento de flexo-extensión. Articulaciones 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 Gracias por ver el video.